Aquí está Charandí y la segunda presentación que suena y dice más o menos así Palmas arriba a la palma Comenzamos la segunda parte mis amigos A bailar chamomé Arriba a la palma ¡Vamos! ¡Aguántalo muchachos de bordo Pampa! ¡A bailar muchachos a bailar! ¡Callas Paso vamos! Entre callares y esteros, Pasolito y Cocoretá Ahí está el saludo para todos mis amigos que se vinieron a bailar ¡Arriba Che! ¡Arriba! ¡Arriba Che! ¡Arriba Che! ¡Ajú! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Esta noche flota! ¡Esta noche brilla! ¡A quién se a la vida! ¡Vamos! ¡Aguanten los amigos del troncal! ¡Para la gente de China! ¡Vamos China! ¡Todos a la vida! ¡A los amigos de Angas! ¡Vamos Angas! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Carreta Paso! ¡Vamos! ¡No se me queden los muchachos! ¡No se me queden! ¡Hay que bailar! ¡Vamos! ¡Para la gente de Trincheras! ¡Cañas Paso! ¡Ahí va el saludo! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos! 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 ¡Arriba Che! ¡Vamos! Hay que bailar, hay que ponerte alegría a esta continuación de la noche ¡Vamos! ¡Vivas! Y sigue, que sigue, que sigue Chama, meceando, chama, meceando Esta noche es a Navinera Aguante la gente de Telares Los amigos de su monta ¡Ay, la tuya! ¡Gracias! ¡Aquí no va! Una acordeón a la noche adoran Y una guitarra a la tarde camudeando Se van quedando pronto los gallos Sé que aquel día viene llegando Atumbo y eco la que está caída Y el sol que pronto va a traspisando Unos paroles que ya le alumbran Y un chamamé medio bostezando ¡Bostezando! ¡Ay, la chamamé! ¡Vamos, vamos, la gente de Bordo Pampa! ¡Vámonos, amigos! ¡Para la gente de guerra! ¡Vamos, guerra! ¡Oh, barajuchura! ¡Carretta, paso y balota! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Brille, brille, brille! ¡Se va a bailar y brille! ¡Se pone lindo, se pone lindo la cosa! ¡Oh, anda, anda! ¡A ver, amigo de Barbita! ¡Cómo se luce! ¡Hola, foque, compadre! ¡Vista! ¡Upa! ¡Venga, chavos! En una fiesta de campo Va llegando una volanta El Roberto Carrión Preparado para bailar En la zona de bandera Despaisado agricultor O otro candidador Y es dispuesto Donde quiera ¡Está faltando el Zapucay Salavira! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Sosinita! ¡Cómo suena ese acordeón Para la gente ¡Calla, paso! ¡Aguante, Sosinita! ¡Para los amigos de Andalucro Cal! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora escuché una! ¡Vamos, Sosinita! 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 Amigos, amigos, se vuelve a empezar, tú me has vivido Y a ver, tú me has vivido, aquí Se va a morir con mi alma Se va anublando cada día más Con el ojo de esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo que borcar las caras Así, se va a morir con mi alma Va creciendo este vacío en mí Porque no se me ha morado nada A ver, yo te amo, es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Una vez que nunca se apagó Como una noche de delta Que no me amaneció No me olvidar Como es posible olvidar La única vez que subí a amar Y ahora tengo que renunciar No me has visto jamás en mí Pero ahora solo eres Y te acordás de mí Se va muriendo mi alma Uno de los temas que está en el último día de Charantín El adelanto a lo que se viene Escucha, escucha Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las caras Así, se va muriendo mi alma Y ahora creciendo este vacío en mí Y no se me ha morado nada Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Un cuerpo ya adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una luz eterna Que nunca amaneció Olvidar Como es posible olvidar La única vez que subí a amar Y cada vez que subí a amar Y cada vez que subí a renunciar Sí, sí, sí Vamos a ver eso que jamás en mí Arriba Con un abrazo lo doyé Y que Ya acordás de mí Bueno Sigue la palma, la palma, la palma, la palma La palma, la palma, la palma La palma, la palma, arriba ¡Ah! La palma, y la palma, y la palma La palma, y la palma, 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 La voz que está sacando la mano, la es un hijo aquí para atrás Oh, qué albure y gozoso que en mi vida me llevaré Oh, mi pollo de rosa, timbra la alambre de cuello El corte que se ha volvado, el suelo que ha marcado Con el cincorazo de Dios, y este amor que se atorró En el mirón del cincorazo, que no perdido de brazo Tente a ver que no voy a poder ¡Eso bailarines! ¡Así me gusta! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, Dani, salvada! ¡Ubiche, ubiche, compadre! ¡Como baila el sonidista! ¡Daniel Toledo! ¡Apriete, Danielito, apriete! ¡Eso, chamos! ¡Aguante, bordo, papa! ¡Oh, éxitos, Dani, peregrina! ¡Con mucho barrio, muchachos! ¡Vaya tuya! ¡Gracias, saludos! ¡Aguanta, amigo, Adrián! ¡Aguanta, saludos! 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 Yo sé que en tu hogar recibes El amor que necesitas Y que en tu zona dedica A cuidarte con el futuro También sé que en el cielo A aquel que todo lo puede Hace que en ti llegue El dinero que necesitas Se ilumina la sonrisa Haciendo realidad tu sueño Para vos voy a tocar con todo mi corazón La tarea con el perdón, lograr ser feliz Se tiene gracias a mí Por eso que he querido Dedicarte con cariño y con profundo respeto Este chamamé de compuesto Panchito Aventaño Por siempre amigo Vamos Zabucay, vamos, vamos No se me quede No me falle, no me falle Estamos yendo a vería Está faltando el Zabucay de Panchito, bravo Vamos, 46 Vamos, cachete, cachete, cachete Esos chacos que lindos que bailan Y los chinitos perfectos Muy buenos por los bailarines Éxito Loco enfermo, estoy por ti Esto es lo nuevo Para que lo vivas Y lo disfrutas Esos chacos que he escuchado ¡Vamos! 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 Corazón a corazón a corazón ¡Esto va para los tres! ¡Gente linda! ¡Esto es de mí Vamos arriba Aguante, bordo, papá Soy Luna Un amigo Véngase de vivir, con tanta soledad, decidí tu atención Que te dé más amor, que te quise de aguantar No soportaste por lo que era, que ese es mi decisión Hoy te voy a pedir, es demasiado tarde, para pedirte perdón Pues cuando me descuidaste, de tu canario voló Es demasiado tarde, para pedirte perdón Pues cuando me descuidaste, de tu es el último amor Me cansé de vivir, con tanta soledad, decidí tu atención Que te quise de aguantar No soportaste por lo que era, que ese es mi decisión Hoy te voy a pedir, es demasiado tarde, para pedirte perdón Pues cuando me descuidaste, de tu canario voló Hoy te voy a pedir, es demasiado tarde, para pedirte perdón Pues cuando me descuidaste, de tu canario voló El último adiós 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 Personalidad de pasar, allí te vas a apreciar la taja de piedra rosada Donde reina enamorada, la famosa Itamocú Hace un tiempo allá vení un, en trascienda cara blanca Yo supe lucir mi estampa, tropeándose a Curuzú Fue mi vida por el pun, otros pagos me llevó Pero nunca olvido yo, oh, Solari, oh, taikún Vamos Danielito Tolero que me estás enfriando los pasteles Aguantarauco, producciones ¡Oh, Troncales! ¡Aguantarauco! ¡Arriba Dani Paredes! ¡Para la rubia! ¡Vamos, vamos! ¡Para la chica de alpargata verde! ¡Para la rubia de pelos negros! ¡Sigue la música y sigue el charatín! ¡Vamos! ¡Ay, vamos, vamos, vamos! ¡Y vamos al boliche del amigo Rulo! ¡Uy, no más! ¡Exitazo en la noche sin plazo! ¡Vamos! ¡Vamos, bordo, papa! ¡Oh, carada en el otoño! ¡El verano hace calor! ¡El invierno las heladas! ¡Y en que primavera una flor! ¡Así dijo Emilio Berna Pintando una flor de espada Y sin esperar más nada ¡Al truco les convidó! ¡En el boliche del viejo Juan! ¡Entre amigos y unos tragos! ¡Están crujeando en el faro! ¡Muchachada de la región! ¡Muchachada de la región! ¡Fuega, mueva, juega! ¡Fuega que va! ¡Apriete, apriete, amigo Joel! ¡Apriete que no se vayas! ¡Agarrale el helado del vaso tuyo! Y ya se va a venir el amigo Joel a cantar un tema con Cherotí Oh, Joel Luna Lo que te espera troncar Oh, esos chacos Se animó el ancorionista Toque como en el escenario, compadre Oh, Blanca, que baila lindo El sonidista quiere una foto A no aflojar, a no aflojar Que la noche se hizo para bailar Que lindo que han bailado Eso es, sí A aprenderse, aprenderse, aprenderse Oh, chamamé Ahí va Esto sí es para prestar, José Reciben a mí Atención a los chacos Y que se preparen las chinitas Ahí va Santiago del Estero Ahí va Para todos los amigos chamoneseros No me hace acordar de los obrajes Tengo las manos cansadas de tanto atar en los obrajes Y creo que hay algún lenguaje que aprendí de las picadas Tengo una familia honrada y doy gracias al Señor Soy gocista y animador Legitivo campesino Salud mi pueblo argentino Soy lanchero y laborador Sonando los clásicos de la noche Tire y pegue Tire y pegue A no aflojar, a no aflojar Los dedos mágicos de Dani Opa Acordeón que suena lindo Enseñale, enseñale Por eso quiere, por eso llora ¡Viva! Un chamamero ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Este estilo musical ¡Meta! ¡Oye, querido Santiago! Y se viene el auto nuevo Para ustedes chicas Con mucho cariño ¡Vamos! ¡Falma, palma, palma! ¡Falma, palma! ¡Falma, palma! ¡Y como dice la risa! ¡Ay! Si me pides que me marches Cristo te entregue mi vida Yo lo haría mi amor ¡Falma! Para que sepas cuánto yo te quiero Cuánto yo te amo Solamente a vos Si me pides una casa Que te compro Yo no compraría dos Pa' que no hagas más tareas Otro solamente va a pasearte a vos Y dice... ¡Escuchá, escuchá! ¡Cuánto te quiero mirar! ¡Ay! ¡Cuánto te amo yo! ¡Vamos! Si vienes a vivir conmigo Sabrás que es tan grande, mi amor ¡Vamos, bandera, bajada! ¡Cuánto te quiero mirar! ¡Ay! ¡Cuánto te amo yo! ¡Así! Si vienes a vivir conmigo Sabrás que es tan grande, mi amor Y te compraré el autito, mujer Y si me pides una casa También lo haré Porque te quiero, corazón Esto es lo que revienta la máquina esta noche Y dice... ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy! ¡Hueva, que hueva, que hueva! Dice... Si me pides una muchachita Pa' que te acompañe a buscarme, ni a dos Pa' que me haga los trabajos y otra solamente pa' cuidarte a vos Si me pides salir de paseo a un lugar de calor que lo quieras vos Desde María en mi auto nuevo viajamos con juntos solos tú y yo Cuando te quiero mirar, cuando te amo yo Si vienes a vivir conmigo, sabrás que es tan grande mi amor Cuando te quiero mirar, cuando te amo yo Si vienes a vivir conmigo, sabrás que es tan grande mi amor Y te llevo, te llevo, te llevo a pasear Corazón viajero, mamá ¡Fuera! 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 Corazón, 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 corazón viajero Eso es Que no has hecho otra cosa que hacerme sufrir Otra vez Corazón, corazón, corazón ya quedó A pesar de tu engaño que se hace feliz Vamos, Subamba, aguante telares, vamos Vamos, que las rejas también se casan ¡Claro que sí! ¡Uy, uy, uy! Esas también tienen ganas ¡Ajé! ¡Ahí va querido Santiago! Suerte recadijo el atardero Ranteó largo y pisó primero Como ningún aramanco en ese tipo de jugadas Levantaba su parada sin ninguna explicación El dueño de esa tensión Las miradas que venían Algunos que reculaban Y otros que escabullían Y un mamado que le pedía ¡Las rejas también se casan! Y con una fiesta de estas Nadie se puede salvar ¡Vamos el amigo Rulo! ¡Aguante arriba! ¡Pita a los pinos! ¡Eso es! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Oh, chamamé que desata esa alegría! ¡Oh, chamamé que desata esa alegría! ¡Los, chamamé que desata esa alegría! ¡Se, se, se, se! ¡Arriba! ¡Este éxito es traído de cosa de los recuerdos! ¡Lacaú! ¡Arriba! Enlazando sus alas trae esta danza una triste historia Y una gurisa que allá en mi pago te se engaña un jugo de amor Pobre vainita que desde entonces por mal camino Buscaba alivio la inconsciencia que traerá un gol Cuenta la gente el rancho donde ella vive De noche es clara de luna nueva En su rachito tan borejú Surge un canto triste y doliente Que le inspirara un correntino Esta tonada tan dulce y bella Que el nombre lleva de la cabuta Se me está secando la garganta compadre Y Dani Pereira no paga nada Si, si, si ¡Vamos en rompa viejo no más! ¡Aragón de bordo pampa! ¡Eso es! Así se baila ¡Vámonos más! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Vamos, vamos, vamos! Y esto se baila ¡Saltadrito! Y vamos que vamos, Santiago, letrero Arriba, arriba, arriba Eso es Vamos, vamos, vamos Que nadie se me quede con la jala de bailar Vamos, que se va a caer Cortale, cortale Ocha, amigo Ahí va, queriendo Aprestale, aprestale, aprestale Ahí va Sí, 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 sí Ojo, asata Como baila el acordeonista, que gracialita Decirle que sabes tocar lindo, chaco Gracias, gente, por la base Juega, juega, juega Juega Así es la parte final de nuestro show Vamos, vamos Y se está Muy bien, mis amigos ¿Eh? Qué lindo Puerto Tirol El broche de oro de esta noche Para todos los amigos De corazón a corazón Cantan las voces De noches primaverales Al reflejo de la luna Y bocaban a la luna Cantaban mis madrigales Aprendiendo es que brachales Pasan la vida cantando Y en mis besos y recanto Cualquier tierra a los parales Oh, batata Cantando las dos, ¿sabes? Ahí va Ututu Canta, canta, canta Canta, canta Tiro el pueblito florido Ese vitrino cito abandonado Evocando mi pasado Oiga Yo jamás lo olvidaré Y en mi casa se va a hacer Como creímos lo que di Porque en el chaco así Donde pasen mis días Cómo lo canta y cómo lo vive Él dijo que José no sabe cantar Llega lejos el cielo Ahora ya es el río negro Escuché por las primeras Con dulces voz verdadera Soy el amor de una mujer Por ese lejano ser Mi recuerdo más sincero Vamos a expresarte quiero Hasta que te vuelvas bien Mientras que iba a llevar Como un recuerdo querido Porque en el chaco así Donde pasen mis días Y nos vamos Carreta Paso Muchas gracias a la vida Hacemos palmas, 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 palmas Palmas, 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 palmas El Liceo Castillo Les dice muchas gracias Gracias gente, gracias Les bajamos el corazón Gracias a los muchachos de Telares A la gente de Sumampa A la gente de Ayatulia A la gente de Carreta Paso 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 a la vida Gracias, gracias, gracias Te llama Liceo Castillo Este hermoso chamamé Una razón debe haber Para que lleve este nombre Seguro que fuiste un hombre Bien honesto y servicial Honrado a Tarta Cabal Lento y además servido Por eso Liceo Castillo Hoy te quiero recordar Son Pucay Gracias a los bailarines Por el aguante, familia Muchas gracias Se le hace ganas a la cabra Gracias, Raújo, producciones A todos los plomos Al locutor A los chicos A los buscados ¡Balas! A las fans de Daniel Toledo También, gracias Gracias a los fans de Lula Gracias ¡Hasta el aplauso!